Icono, color, icono, voces de colección, colores de Felicia y voces de colección de Donovan, a repetir. Uh, duelo legendario. Tenemos que ganarlo, ¿no? Ah, quiero ver. ¡Vamos, chicos, me helpé! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! canta 2 2 2 2 2 2 no mames con este pero de ti me va a llevar No sé, ve nomás, no sé, bro, se va a dar grasa, 70. No, no sé, estuvo cruel esto. No sé, ve nomás, ve nomás, ve nomás, ve nomás. No sé, ve nomás. No sé, ve nomás. ¡Nada, alguien! ¡Fuera! ¡Yusuke! ¡Por qué no! ¡Fuera! ¡Puera! ¡Yusuke, no meотивia! ¡Hazamayapa, no! ¡Puera! ¡Muyi...! ¡Puera! ¡Viva! ¡Hazしまatento! ¡Ear! ¡Hazle! ¡Hazle! La venganza de los rojos Ah, ese color está muy bueno, eh Lo quiero Mi favorito hasta ahorita ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿No a poco? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Bien ¡Táquenme algo bueno! Me va a ganar... No mames Eso ¿No se muere? ¡Ah! Yo lo tapé No me lo estoy cagando ¿Ya iba a ganar? No mames Ya la cagué, wey, tolo No mames, iba bien No me apendejé Ay, sí, por wey Vamos a tener que recuperarnos Me prefiero el azulito Me espéramos ¿Cuál es el dia? ¡Oh! ¿Mile Terro ¿Qué dificil eso la paz? No me univ . ¿Qué dificil eso? ¿Qu端, aunque no? ¿De acuerdo entonces? ¿ mily? ¿No te da? No te preocupes ¿Más en!" ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, un color especial de Felicia A ver, vamos a ver cuál es Muy bien Me gusta ¿Qué onda con esos rojos que tiene acá tu amiga? Ya me salió el diamante Con que me lo ponga en el puto azul ¿A poco, verga? Y a mí ya me salió No mames, ¿yo pa' qué? Era más bien ahí Bien, 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 si se arma ¡Órale! ¡Ja, ja, ja! Esto estuvo en breve, ¿eh? Y lo último, colección de voces de Sakura ¡Gracias para allá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!